Gaby, la Nochebuena, la Navidad para todos aquellos que quieran, que puedan celebrar, pero nosotros tenemos una Navidad muy particular, la de Luis. La Navidad de Luis es una canción hermosa que hizo hace mucho tiempo León Gieco. Esta es una reversión muy apropiada para pensar en la solidaridad, para pensar en el otro, en el encuentro de esta Navidad. Invitada especial, Natalia Oreiro. El promotor de este encuentro, Leo García. Y Gieco, por supuesto, siempre vigente. O sea, que tengas una feliz Nochebuena, feliz Navidad y nos estamos reencontrando. Para todos ustedes, para todos nosotros. Y podrás, junto con tu padre, la Navidad festejar. Mañana no vengas a trabajar. Que el pueblo estará de fiesta Y no habrá tristezas Señora, gracias por lo que me da Pero yo no puedo esto llevar Porque mi vida no es de Navidad Señora, creen que mi pobreza Llegará al final comiendo pan El día de Navidad El día de Navidad